Una vecina del barrio Edita de Río Gallegos y oriunda de Punta Arenas fue detenida la noche del miércoles por la policía de Santa Cruz en el marco de una causa federal que investiga posibles amenazas al presidente de Argentina Javier Milei. Según lo publicado por el medio trasandino La Opinión Austral en el marco de la visita presidencial a Río Gallegos de cara al viaje hacia la Antártica conforme la ley de seguridad pública en un análisis llevado adelante por investigadores provinciales y federales se detectó cierto comportamiento y dichos amenazantes por parte de una usuaria de la red social Facebook. Dicho hallazgo fue informado al Ministerio de Seguridad y posteriormente al juzgado federal de Río Gallegos a fines de que se tomaran las medidas pertinentes. Desde la sede judicial que está siendo subrogada por Marta Yañez, jueza federal de Caleta Olivia, se requirió ampliar la información en ese sentido y corroborar a qué persona pertenece la cuenta de Facebook desde donde se realizaron las amenazas al presidente, además de dónde residiría. En este sentido, la jueza federal Marta Yañez señaló al medio de Río Gallegos que se está investigando dicha amenaza. Tras un rápido accionar de la policía, se detectó la ubicación desde donde se realizaron los dichos amenazantes. Consecuentemente, la jueza ordenó la realización de un allanamiento en su domicilio, siendo detenida y trasladada a la dependencia policial más próxima a su vivienda, en donde fijó domicilio. Además, en el procedimiento realizado en su vivienda se incautaron teléfonos celulares y computadoras para su posterior análisis. La mujer, quien es oriunda de Punta Arenas, amenazó al presidente en un comentario vía Facebook en el cual escribió lo siguiente. A marchar todos y si saben de algún francotirador, llevarlo. HDMP. Vamos con todo. Llevar huevos. Pintura todos. Es momento que conozca a los río galleguense. Viene a ver que le vende alía ingleses. Cerrando esto con signos de exclamación, además de un HDP. Viene a ver que le vende al día.